Más que palabras. Más que palabras. Esto sí que es puro cine palomitero. Acción a raudales, leyendas y aventuras exóticas para un clásico de la gran pantalla. Por eso, y por otros hitos más en su carrera, no es de extrañar que el director de En busca del arca perdida figure entre los favoritos del público a nada que preguntes por ahí. Marisa Alfaya, ¿no es así? Pues así es, así es. Pero espera, que se lo vamos a preguntar a nuestra audiencia mientras charlamos con nuestro invitado. Díganos, ¿cuáles son sus películas favoritas? El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Aunque no me has preguntado, Roberto, sí te diré que las películas de Steven Spielberg están entre mis favoritas. Me lo lía. Algo más que preguntar ha hecho nuestro invitado. Fernando Hernáez es director de investigación de AMC Networks y ha realizado un interesante estudio sobre preferencias cinematográficas. Este trabajo de campo toca todos los palos. Franja de edad, forma de ver las películas, géneros cinematográficos, directores, intérpretes, etc. Y se ha realizado sobre las preferencias del público español. De ahí que un 70% afirme ver 5 películas mensuales y un 25% disfrute de 10 títulos al mes. Pues saludamos ya a Fernando Hernáez, autor de este estudio. Buenos días y gracias por aceptar la invitación de Más que Palabras, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nada, el placer es mío de estar aquí con vosotros esta mañana. Bueno, pues una pregunta obligada para empezar. ¿Cuál es su película, director, directora, intérprete favorito? Uf, es una pregunta fácil de hacer y difícil de responder, yo creo. Muy difícil. Bueno, vamos allá. Yo creo que mi película favorita de todos los tiempos es El Padrino. Mi director favorito posiblemente sea Alejandro Amenábar. Y intérprete favorito aquí lo tengo más difícil, pero me voy a decantar por otro clásico, Marlon Brando. A grosso modo, ¿cuáles son los principales resultados que se desprenden de este estudio? Pues a ver, si tuviéramos que resumir en, no sé, sí, tres, cuatro titulares el estudio que hemos hecho en AMC Networks, que hemos preguntado a unas 1.500 personas en toda España, yo creo que nos quedaríamos con que el cine goza de buena salud, comentabais al principio en la introducción que más del 70% de los españoles ve más de cinco películas al mes y el 25% más de 10, así que, claro, el cine goza de buenísima salud. En cuanto a títulos favoritos, pues veremos que están protagonizados por sagas, universos de películas y demás. Como géneros, la ciencia ficción se afianza en la primera posición y luego, bueno, iremos viendo algunos nombres propios, ¿no? Ya habéis nombrado a Spielberg y alguno más por ahí. Sí, pero ¿por dónde van los gustos de los vascos en materia cinematográfica? ¿Hay diferencias de matiz con respecto al público de otras comunidades? Me supongo que el fenómeno Ocho Apellidos Vascos tendrá algo que ver en nuestros gustos cinematográficos. Sí, justo, Marisa, efectivamente. Sí, siempre hay matices, ¿no? Diferencias entre distintas zonas y demás, ¿no? En el caso de Euskadi, por ejemplo, hemos visto que en cuanto a géneros, antes nombraba que la ciencia ficción era el número uno a nivel nacional, pero sin embargo en Euskadi vemos que en primera posición por muy poquito, por ejemplo, se mete el cine de suspense y el cine de intriga y luego ya un poquito por debajo de él la ciencia ficción. Así que, por ejemplo, ese es un matiz. Nombrabas Ocho Apellidos Vascos y efectivamente es la comedia que más ha hecho reír a los españoles, pero cuando hemos preguntado directamente a los vascos, esta película sale con mucha más diferencia respecto a la segunda clasificada en qué películas nos han hecho reír más, que era La Vida de Brian. Así que hemos encontrado esos dos matices. Vale, pues vamos a escuchar un fragmento de Ocho Apellidos Vascos. ¿Qué pasa, Koldo? ¿Cómo estás? ¡Aupa ahí! ¡Aupa! Igual hoy te venía fatal quedar. No, 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 de jugar a pelota vengo, hostia. ¡Ah, pelota, juegas! Domingos enteros se tiran del frontón. Bueno, eso cuando no hay manifa. Si no mitad manifa, mitad frontón. Con pagino deporte, ta independencia. ¿Qué quieres beber? Un pote. Oximari, he hecho aquí un chiquito pa' este. Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que pasé a la vez, tenía sus ocho apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no? Hombre, ¿qué mínimo que ocho? Dieciséis tenía mi abuelo. Anchón también tiene muchos. Y muy largos, con K, muchas. Bueno, pues van llegando ya las películas favoritas de nuestras, nuestros oyentes. Mi película favorita, sin lugar a dudas, es El Padrino y El Padrino 2. Egunon, mis películas favoritas son La Cadena de Favores y Tierra Salvaje. Agur. Nos dicen por aquí, nuestra película favorita, Love Actually, aunque mi marido no soporta a Colin Firth. Para mí, la mejor película que ha existido nunca es La Vida de Brian. Y por aquí nos dicen, Egunon, película favorita, Brasil. Estas son las opiniones que van llegando de nuestros oyentes. Aquí nos llega otra, Ghost. Ahí con... ¿Cómo era aquella escena de...? La de alfarería. La de alfarería, efectivamente. Y de momento, nadie nos ha dicho nada de esta que suena a continuación. Y yo soy tu padre. La saga de la guerra de las galaxias es un clásico que siempre figura en los primeros puestos. Ya lo acabas de comentar, Fernando. Y son precisamente las sagas las que, como decías, se cuelan en el top ten de las favoritas. Pero sospecho que si ponemos la lupa en el factor generacional nos llevaremos alguna sorpresa. Hagamos, si te parece, un rápido repaso. ¿Una de las películas favoritas por generaciones? Pues sí, mira, aquí hemos visto diferencias porque al final el cine marca mucho tu juventud, qué películas has visto y demás. Si nos vamos a la generación Z, o que se denomina Z, que son los jóvenes menores de 26 años, la encuesta la hemos hecho a gente entre 16 y 70 años. Por tanto, la gente entre 16 y 26, su película o su saga, en este caso, es Harry Potter, por ejemplo. Entre los millennials, que sería la gente que ahora mismo está en los treinta y tantos años, sería Titanic. Si nos vamos ya a la generación X, que ya es la gente entre los 40 y algo menos de 5, o un poquito más de 50 años, sale ya Star Wars y también sale el Señor de los Anillos, muy cerquita. Y si nos vamos a los denominados Baby Boomers, gente ya mayor de 50 años, se confirma el padrino. Así que las sagas, las sagas protagonizan también por generaciones. Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. Pues a mí, una película que me gustó mucho, no soy yo, sino un oyente, fue Hijos de un Dios menor. Por aquí nos dicen, otra, psicosis. Para gustos se hicieron las películas. Ladrón de bicicletas. El padrino y los puentes de Madison son muy diferentes, pero grandes actores en los dos. Aquí nos dicen también, no es la película mejor que he visto, pero mi favorita, y no me canso de verla nunca, es Sonrisas y lágrimas. Y aquí nos dicen también, Egunon, Cabaret y Blade Runner. Esto está cerca de mí. Sé que no es la mejor, pero la peli más recuerdos y que más cariño me trae es Mujercitas. Cada vez que la ponen, lloro y lloro. Esto es lo que se dice, masoquismo, digamos. Egunon, vi Memorias de África, fui a Kenia y me enamoré de África. Mi película favorita es Relatos Salvajes. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Yo probablemente me apuntaría. Dice, Para risas, Forrest Gump. Ocho apellidos vascos, nos dicen por aquí, me abochorna. No es una opinión tan minoritaria. Yo creo que concita amores y odios, también hay que decirlo. La mejor cadena perpetua, nos dicen. Cinema Paraíso, nos dicen también por aquí. En fin, espero no dejarme ninguna porque no me gusta que alguien pueda pensar que he marginado la suya por algo. Pero estas son las que nos van llegando por ahora. Un montón de ellas. Bueno, el estudio se realizó en vísperas del Centenario de Berlanga. ¿Se refleja esta circunstancia en el top ten de películas españolas preferidas? Pues mira, en el top ten de películas españolas preferidas aparece Bienvenido Mr. Marshall, aunque aparece un poquito abajo, aparece en séptima posición. Y esto lo achacamos al momento en el que hicimos la encuesta, que fue justo efectivamente antes de que se celebraran, digamos, los pastos del Centenario de Berlanga. Si hubiéramos hecho la encuesta esa misma semana, seguramente Berlanga, tanto él como director, como alguna de sus películas, hubieran aparecido más arriba en los tops, de las películas que más gustan. Y esto al final lo que pone de manifiesto es lo importante que es la promoción, la notoriedad, lo importante que es para las figuras del cine, tanto directores, actores, etcétera, y títulos, evidentemente, estar ahí a pie de cañón continuamente en boca de todos, en los medios y demás. Así que al final yo creo que se pone de manifiesto la importancia de la promoción en este caso. Siguen lloviendo películas sin cesar, dicen por aquí. Sí que no, os pedimos que no mandéis mensajes de voz al WhatsApp porque no tenemos tiempo material de sacarlas. Es mejor mensaje escrito si puede ser. Cine no paraíso, en Operación E, Tosar se sale, el expreso de medianoche, ¿qué me decís de prensa? Betty Woman, nos dice otro. La película favorita, Azul. El señor de los anillos, ¿cuántas veces la habré visto? El verdugo, nos dicen por aquí. El silencio de los corderos, me encantó, y hace poco vi con faldas y a lo loco, y lo que me pude reír. Buen reparto, buena ambientación, buen vestuario, un auténtico peliculón, pero, está hablando de El golpe, El golpe. El cazador, deseando amar, nos dicen también. Y mi peli, Marni la ladrona, de Hitchcock, nos dice Pilar, y otro nos dice, El verdugo y la naranja mecánica. Otro, Cadena perpetua, otro, La balada de Narayama, es que no dejan de llover. Fernando, ¿sorprendido por estas elecciones de nuestra audiencia? Sí, pues mira, justo he intentado, según ibais diciendo los títulos de las películas, ver si estaba en todo el listado, porque para que os hagáis una idea, tengo aquí delante del ordenador el listado de las películas que nos hicieron en el estudio, y es que, preguntando a 1.515 personas exactamente, nos han salido 450 títulos distintos de películas. ¿Cuál es la película favoritada a la gente? Hasta al final lo que demuestra es la enorme variedad de películas, de gustos, de épocas, de directores, de actores, de géneros, y justo ahora estabais nombrando un montón de películas, desde Ghost hasta Psicosis, El señor de los anillos y El verdugo. Fijaros qué variedad y qué diversidad. ¿Crees, Fernando, esta es una curiosidad personal que tengo, que una buena película a fuerza de repetirla, de programarla una y otra vez en las diferentes cadenas de televisión, pierde punts, pierde atractivo, llegas incluso a odiarla? Por ejemplo, y dejo otra vez Pretty Woman. Por poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, hay películas que, yo creo que pasa, depende, ¿no? Yo creo que hay películas que envejecen bien y hay películas que no envejecen tan bien, ¿verdad? Luego también yo creo que hay un componente muy emocional de la relación que tienes tú personal con la película. Pretty Woman, yo creo, vamos, trabajando en investigación, audiencias de televisión y demás, yo creo que la pondrán ochocientas cincuenta veces y las ochocientas cincuenta veces va a funcionar porque es un título seguro, o sea, es un hit y no fallas, ¿no?, con Pretty Woman. Sí hemos visto a lo mejor otros títulos que en su momento sí funcionaban muy bien, pero bueno, a lo mejor también por gustos y demás, con el paso del tiempo se han ido un poco deshinchando, pero una buena película es buena cuando se estrenó, ahora y dentro de sesenta años seguirá siendo buena. En términos más locales, tengo que decir que una película que funcionaba siempre cuando se programaba en ETV, no sé si seguiría ocurriendo, pero antes era así, era La fuga de Segovia. Sí, sí, y yo creo que una que funciona siempre que la pongas es La saga del Padrino, esa desde luego que sí. Bueno, en cuanto a perspectiva de género, ¿hay diferencias entre las preferencias cinematográficas de mujeres y hombres? Pues mira, aquí tenemos que decir que hay algunos tópicos que se siguen cumpliendo. Cuando hemos preguntado a estas 1.500 personas que se ha hecho una muestra en función lógicamente del género y de la edad, sí vemos que entre los hombres se afianza el tema de la ciencia ficción y la fantasía y aparece en segunda posición el cine de acción y en cuanto a las mujeres la ciencia ficción baja y sube en otros géneros como por ejemplo el cine de intriga, suspense o thrillers podríamos decir y la comedia romántica. Así que de momento digamos que esos estereotipos se siguen cumpliendo. Vamos con la lista. Plácido de Berlanga y Amenábar lo más. El resplandor y como tanto... ¡Ay, el resplandor! La vida de Brian. Sin olvidar... Y la vida de Brian. Sí, sí, por aquí nos dicen El golpe y sin olvidar Arran y Karmusha. Mi película favorita es 12 hombres sin piedad. Impresionante el lenguaje no hablado. 2001, Odisea en el espacio. Cualquier película de Jim Jarmusch. Sin dudar, Pulp Fiction y la vida de Brian. El apartamento con Jack Lemmon insuperable. De acuerdo. Shirley MacLaine me encanta. Apocalypse Now y Blade Runner. Los chicos del swing. La película que más sensaciones me crea es Braveheart. Es escuchar la banda sonora y se me ponen los pelos de punta. Herrementar y nos dicen por aquí Dogma, Peliculón. Egunon, Soy Isabel, una de mis favoritas de Majestic. Y dicen aquí me gusta Gris y en otra línea Memorias de África. ¿Qué me decís de Benur? Siriana, Gladiator. Nos dicen por aquí también. Apocalypse Now, la película que me encantó. Un hombre llamado Flor de Otoño. Sí, con Pepe Sacristán. Por cierto, hablábamos en perspectiva de género, Fernando, y siguiendo con este sesgo, pero aplicándolo a directores, ¿dónde está y quién es la primera directora que aparece en la lista? Pues sí, mira, nos tenemos que ir al puesto 25 en este caso y el primer nombre que aparece en este caso es Isabel Coixet. Es la directora más valorada entre el público español. Ya te digo que tenemos que bajar hasta la posición 25, pero seguramente que con el paso de los años iremos viendo cómo nombres femeninos van subiendo en la lista seguro. Ajá, cualquiera de Billy Wilder dicen por aquí, totalmente de acuerdo, el apartamento de John Lennon, en los 60 bien blanco y negro la primera versión de Titanic me marcó tanto, era tan real, sin perdón nos dicen por aquí y por supuesto las tres películas filmadas por James Dean. La película El puente con Alfredo Landa me marcó por la temática y la época que la vi justo en la transición y más opiniones. Yo tengo un millón de películas favoritas, pero por entre todas y sobre todas ellas se alza la boda de Muriel. Perdón, de Muriel. En fin, es una película maravillosa que retrata el ambiente provinciano, local, absolutamente cosmopoleto, binario, tremendamente hipócrita y durísimo para el crecimiento de las naturalezas distintas. Bueno, están apareciendo te ríes, lloras y de todo. Gracias. Están apareciendo muchísimas películas, muchísima variedad porque es lo que comentabas antes, Fernando, que te guste o no te gusta una película también está muy conectado con tu parte emocional, ¿no? Y también con el momento que la has visto y dónde la has visto y en compañía de quién y de qué manera. Eso es, mira, otra de las conclusiones del estudio que creo que no hemos nombrado hasta ahora es que el 80% de los entrevistados declaran que ven el cine acompañados, lo cual viene a corroborar algo que yo creo que ya sabíamos todos, ¿no? Que el cine es un acto social, el ver cine, el ver una película, pues bueno, si es acompañado mejor, ¿no? Como otras muchas cosas, pero el cine especialmente. Y luego es algo que nos emociona, evidentemente. Entonces, como comentaba, hemos hecho directamente la pregunta ¿qué película te ha hecho reír más? ¿qué película te ha hecho llorar más? ¿y qué película te ha hecho pasar más miedo? Reír hablábamos antes de ocho apellidos vascos, con llorar nos ha salido Titanic, también aparece La vida es bella, por ejemplo, y demás, y con pasar miedo pues aparece un clásico en este caso como el exorcista, ¿no? La verdad es que en el cine de terror ¿en qué película nos ha hecho pasar más miedo? hay una mezcla muy curiosa de clásicos, ¿no? Nombraba hay gente también algún oyente El resplandor, aparece El exorcista, aparece Alien, que es otro clásico de la ciencia ficción y del terror, ¿no? Y demás, pero también aparecen películas, bueno, más o menos recientes, ¿no? Como que es una saga, además, como Show, por ejemplo, y alguna más por ahí. Española, Los santos inocentes, Los otros, por su final inesperado, han salido unas cuantas de Stanley Kubrick, ¿no? Los santos inocentes y la vida de Brian, Roberto, esplendor en la hierba, luego aquí un cachondo, dice El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Bueno, bueno. Tengo un buenísimo recuerdo de Dersu Usala, Amelie Paulen, dicen Quiero vivir, El pórtico de la gloria, Solas, ópera prima de Benito Zambrano, La vida es bella, cadena perpetua, las dos me encantaron. Bueno, Los santos inocentes, entonces ahí la ha clavado este oyente, ¿no? Porque es la número uno de las películas españolas. Justo, efectivamente. Hemos preguntado directamente por cuál considera, ¿no? Al entrevistado, cuál considera que es la mejor película de la historia del cine español y en primera posición aparece Los santos inocentes. Sí, sí, así que nada, perfecto. En cuanto a actores y actrices, tanto españoles como extranjeros, ¿quiénes se cuelan en el top ten? Pues mira, si antes os comentaba que cuando hemos preguntado por las películas nos salían hasta 450 títulos, cuando hemos preguntado por actores y actrices favoritos nos vamos a 140 nombres distintos, lo cual, nada, insistimos en la enorme variedad de gustos y demás. Ahora, cuando ponemos todos los datos juntos y hacemos la clasificación, el primer clasificado es Brad Pitt, es el actor favorito. En segunda posición aparece Robert De Niro y en tercera posición Julia Roberts. y luego un poquito más abajo completando los cinco primeros puestos Will Smith y Meryl Streep. Nos tenemos que ir a preguntar a los jóvenes, cuando hemos sacado ese mismo top, digamos, entre los jóvenes es cuando aparecen ya nombres como Mario Casas, Blanca Suárez, José Coronado, por ejemplo, y esto yo creo que lo que trae otra vez encima de la mesa es lo que comentábamos antes de la notoriedad y la promoción, ¿no? Y es que Mario Casas y Blanca Suárez pues no paran, ¿no? No paran de estrenar series, de estrenar películas, de tener mucha presencia en redes sociales y demás, ¿no? Y eso hace que entre la generación más joven, por ejemplo, estén muy bien considerados en cuanto a actores y actrices favoritos. Brevemente, porque nos come el tiempo, ¿qué utilidad va a tener este estudio? ¿Servirá como base para la programación de los diferentes canales de AMC Networks? Pues sí, mira, justo, uno de nuestros canales, bueno, que es el canal de cine de pago más visto en España durante los últimos 20 años, que es Canal Hollywood, al final, pues, fijaros qué casualidad, hoy emitimos una saga a partir de las 15.45, que es Ice Age, emitimos las tres primeras películas de esa saga, porque, bueno, viendo en el estudio lo importante que son las sagas, pues, bueno, hemos decidido apostar a nivel programación con la saga. Y luego, por ejemplo, pues, bueno, vemos también que este Hollywood de los 80 y de los 90, viendo cuáles son los actores favoritos y demás, está muy, muy, muy fuerte todavía y este mes, por ejemplo, nuestra estrella en el canal es Tom Cruise y todos los jueves a las 10, pues, tenemos una película con Tom Cruise y esta semana, como no podía ser de otra manera, pues, nacido el 4 de julio, dada la semana en la que estamos. Los Españoles y el Cine, Estudios sobre Hábitos y Preferencias Cinematográficas de Fernando Ernaiz, Director de Investigación del AMC Networks. Ha sido muy interesante, gracias por acompañarnos, no tenemos más tiempo. Hasta luego. Un abrazo. Gracias por ver el video.